El choque entre administraciones, la discrepancia jurídica y política no nos puede impedir ver la dimisión, la dimensión que esta pandemia adquiere por momentos. Hoy lunes, con todo el efecto del fin de semana, los contagios doblan los notificados hace siete días. 1.600 positivos, el peor lunes de toda la pandemia. 2.600 positivos, el peor lunes de toda la pandemia. 3.600 positivos, el peor lunes de toda la pandemia. Sí, llamamiento a la reflexión del Ejecutivo Central. Le pide que modifique el decreto del estado de alarma para dotar a las comunidades autónomas de más herramientas para luchar contra la pandemia. Además, Mañueco, respecto a ese toque de queda, defiende la legalidad vigente, pero dice que a día de hoy la legalidad indica que en Castilla y León el toque de queda está a las ocho de la tarde. Anticipar es tomar medidas, gobernar es decidir y nosotros estamos tomando medidas. Lo que no vamos a hacer es quedarnos cruzados de brazos. El gobierno de España mantiene abiertas dos vías al respecto. El miércoles abordará en el Consejo Interterritorial de Salud el adelanto del toque de queda con todas las comunidades. Esa es la política. Y por otra, la vía judicial. Hoy sabemos que el Supremo puede tardar hasta 15 días en decidir si toma medidas cautelares sobre la limitación horaria de la Junta. Daniel de la Fuente. Sí, la sala que decidirá sobre este asunto se reunirá mañana, aunque al haberse solicitado medidas cautelares, la Junta de Castilla y León tendrá un plazo de 10 días para presentar alegaciones. El gobierno sigue insistiendo en que no variará ese horario del toque de queda, aunque abra la puerta a que si en el Consejo Interterritorial del miércoles hay un consenso, una mayoría sí que pueda hacerse. Una opción que ha ido cogiendo fuerza en las últimas horas. Y entre tanto, la presión en los hospitales activa los planes de contingencia. En Palencia se van a trasladar pacientes no COVID del Río Carrión al Hospital Santelmo. Lola Rebolleda. Así es, a partir de mañana el hospital Río Carrión habilitará una nueva planta para pacientes con COVID-19, por lo que a Santelmo se trasladarán a este otro hospital de la ciudad pacientes ingresados con otras patologías. Aquí, por cierto, y dentro de ese plan de contingencia, se cerrarán los quirófanos. Y los test masivos de antígenos llegarán a las empresas, polígonos y mercados centrales de Castilla y León. Patronal y gobierno autonómico se unen para llegar al 40% de la población. Durante toda la mañana se ha circulado con problemas en la A62 a la altura de Tordesillas por este tremendo accidente. Tres camioneros han muerto arrollados por otro camión cuando intentaban sofocar el incendio de uno de los vehículos. El conductor ha dado negativo en la prueba de alcoholemia. Seguimos con frío y con nieblas, pero parece que por poco tiempo. Francisco. Así es, va a cambiar la situación. Mucha precaución con esas nieblas a primeras horas de la mañana. Los termómetros ya por la tarde hoy se asoman a los 10 grados incluso en las zonas de niebla. Y sobre todo el miércoles suben las temperaturas y tendremos que estar muy pendientes de los deshielos de la nieve que nos dejó Filomena. Sin ningún tipo de fiesta, sin invitados más allá de los protagonistas, así se van a celebrar los Goya el próximo 6 de marzo. Anne, del director burgalés Daniel Pérez Sañudo, obtiene cinco nominaciones. Entre ellas, la más golosa a mejor película. Encabeza a Du, Las niñas y Aquelarre. Es el peor lunes de todo lo que llevamos de pandemia en Castilla y León. La semana empieza con una cifra de casos escalofriante. 1.600 positivos en las últimas 24 horas. Es el doble que el lunes pasado. Ya acumulamos siete días consecutivos sin bajar de los mil contagios. Además, han muerto 17 personas más en hospitales y una en residencias. El avance desbocado de contagios justifica para la Junta la adopción de medidas urgentes. El adelanto del toque de queda que el gobierno de España ha recurrido en el Supremo. Hoy hemos escuchado a Fernández Mañueco defender su decisión. Niega que se haya declarado en rebeldía. Y también le hemos escuchado reprochar al gobierno falta de diligencia en la gestión. Luis Ángel Rozas, Burgos. Así es, Alfonso Fernández Mañueco recuerda que la gestión de la pandemia está en manos de las comunidades autónomas. Por eso le pide al gobierno que reflexione y que les habilite nuevas medidas, nuevas herramientas para poder luchar y para poder frenar el avance del coronavirus. Por eso pide que se modifique el decreto del estado de alarma, dado que los contagios están desbocados después de las navidades. Además, Alfonso Fernández Mañueco ha defendido las medidas adoptadas por el Consejo de Gobierno de la Junta el pasado jueves. Y recuerda que ahora mismo son la legalidad que está vigente en Castilla y León. No tiene ninguna intención la Junta de suspender el toque de queda a las ocho como le ha pedido el gobierno. Dice el presidente que ya sabía que lo iban a recurrir porque el propio Ejecutivo se lo comunicó por anticipado. Siempre hemos creído en la ley y, por supuesto, en la justicia. Los tribunales de justicia son los que deben interpretar la legalidad. Niega que se haya declarado en rebeldía y dice que si el gobierno hubiera querido habría puesto en el decreto del estado de alarma la necesidad de autorización y lo que se recoge es que hay que comunicar la decisión. Anticipar es tomar medidas, gobernar es decidir y nosotros estamos tomando medidas. Lo que no vamos a hacer es quedarnos cruzados de brazos. Sobre las críticas de los alcaldes y la oposición por no informarles asegura que la opción sí estuvo sobre la mesa. Teníamos dos opciones. Seguir restringiendo en base a la legislación ordinaria la actividad económica o ampliar el toque de queda en base al estado de alarma. Así se lo expliqué, así se planteó ante la reunión y, por supuesto, las grabaciones están a disposición de todas las personas que lo consideren conveniente. Mañueco agradece la colaboración de la policía y de los ciudadanos e insiste que las medidas de la segunda ola no servían para un crecimiento vertiginoso como el que tenemos. Las discrepancias sobre la legalidad o no del toque de queda a las 8 de la tarde las dirimirá el Tribunal Supremo y eso puede llevar tiempo. Pero antes de entrar en el fondo del asunto, el Tribunal tendrá que pronunciarse sobre la adopción o no de medidas provisionales. Esto es si suspende el toque de queda a las 8. Y esa decisión no será inmediata. Puede tardar hasta dos semanas porque el Gobierno de España no ha solicitado medidas cautelarísimas. Daniel de la Fuente. Sí, de haberse hecho así, la decisión del Supremo debería haberse tenido en 24 o 48 horas y sin escuchar a la Junta. Lo que pasa es que, al haberse solicitado medidas cautelares, se da un plazo al Gobierno de Castilla y León de hasta 10 días para presentar alegaciones. El Gobierno central sigue firme en su postura. El Gobierno central asegura que esto vulnera el estado de alarma, aunque es verdad que deja la puerta abierta a que si este próximo miércoles en el Consejo Interterritorial se produce una mayoría o consenso de comunidades autónomas que estarían a favor, se podría debatir si cambiar ese toque de queda. Desde el Gobierno siguen insistiendo en que hay que cumplir la legalidad vigente. Y el PSOE, por su parte, ha formulado en las Cortes una petición de documentación para ver qué argumentos jurídicos respaldan la decisión de la Junta y vuelve además a cargar contra Mañueco e Igea, que dice que solo tratan de tapar su incompetencia. Pudieron tomar medidas antes y no lo hicieron y han preferido el conflicto. No se puede pedir responsabilidad a la gente si el señor Mañueco y el señor Igea son unos irresponsables. Cualquier medida que restrinja derechos fundamentales tiene que adoptarse por consenso, con unidad y con garantías jurídicas plenas. Y lo saben. Hemos apoyado cuantas medidas eran necesarias en Castilla y León para afrontar esta pandemia. Por cierto, que líder socialista se va a sentar esta noche en una edición especial del programa Cuestión de Prioridades para responder a las preguntas de su director y conductor, José Luis Martín. Será a las nueve y media de la noche en las siete de Castilla y León Televisión. Pero hoy también hemos escuchado más reacciones sobre este asunto. En Ávila, el alcalde ha pedido un confinamiento total al tiempo que ha dicho sentirse avergonzado porque el gobierno y las comunidades autónomas se están tirando los trastos en el peor momento de la pandemia. Ya nadie sabemos cuándo tenemos que irnos a casa. Es vergonzoso, vergonzoso. A mí me pregunta la gente por la calle y no sé qué decir como alcalde. No sé si es legal lo que ha aprobado la Junta de Castilla y León. No sé qué está haciendo el gobierno de España que no lo ha frenado desde el primer momento. Me parece, de verdad, que en este caso se están equivocando. La vía judicial está abierta. Les estamos contando que el Supremo empezará a estudiar mañana el recurso del gobierno sobre el toque de queda a las ocho acordado por la Junta. Pero a la par, el gobierno de España mantiene abierta la vía política. El miércoles se debatirá sobre la ampliación del toque de queda en el Consejo Interterritorial de Salud con todas las comunidades autónomas. Lo repite el gobierno desde hace meses. Cogobernanza. 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 Es una de sus palabras favoritas al hablar de la gestión de la pandemia. Pero esa... Cogobernanza. No ha dejado de provocar roces con las comunidades autónomas y el del adelanto del toque de queda... A las 20.00. Es el último choque. Que nos permita adelantar el toque de queda a las ocho de la tarde. Andalucía lo ha pedido, pero también País Vasco, Galicia o este lunes Castilla-La Mancha. Me gustaría que fuera un acuerdo de carácter general y para toda España, el de las ocho de la tarde. Según el gobierno, este tema... Está sujeto a que en el próximo consejo puedan adoptar la decisión, pero una decisión, como siempre, hemos hecho de consenso. Por tanto, esta misma semana podría acordarse en el Consejo Interterritorial de Sanidad. Es que el principio de legalidad nos atañe a todos y el Estado de Derecho también. Así justifica este lunes el gobierno su recurso contra la decisión de Castilla y León. Recordamos... Cogobernanza. Esa es la palabra. Y ya hace unos meses quedó en entredicho cuando comunidades como la nuestra reclamaron. Que tengamos las herramientas jurídicas para poder hacer confinamientos. La necesidad de que nos podamos dotar de una herramienta. Una herramienta legal, en este caso, para confinamientos domiciliarios que hoy también reclaman varias comunidades. Eso sí, la postura aquí del gobierno... No contemplamos. ...parece inamovible. Y mientras todo esto sucede, hay que tener bien claro que el toque de queda se mantiene a las 8 de la tarde en Castilla y León. En la comunidad se han impuesto ya 34 denuncias por el incumplimiento de este toque de queda. Aunque solo cuatro de ellas se refieren a ese periodo entre las 8 y las 10 de la noche. El resto, 30 denuncias, se realizaron por saltarse las restricciones después de las 10 de la noche. La provincia con más infracciones ha sido Burgos y también León. Mientras que en Ávila no se han registrado ninguna y en Valladolid tan solo una. ¿Y qué puede pasar con estas propuestas de sanción? Porque ya hemos visto en otros momentos de la pandemia que algunas recurridas judicialmente han quedado sin efecto. De entrada, el que prosperen o no dependerá de si el Supremo considera legal o no el toque de queda a las 8 de la tarde. Pablo Carretero. Efectivamente, la decisión del Supremo influirá en el transcurso de las denuncias expedidas hasta el día de hoy. Si el tribunal decidiera finalmente invalidar el toque de queda a todas las denuncias expedidas hasta el día de hoy quedarían también sin efecto. Mientras tanto, si finalmente el tribunal decide que el trámite siga su curso las denuncias expedidas hasta el día de hoy solamente podrían salir adelante a aquellas que tuvieran que ver con los actos de indisciplina o como, por ejemplo, algunas que sean reincidentes. Los expertos aseguran que por ahora no se puede multar a nadie por transitar por la calle a estas horas. A la espera de lo que determine el Tribunal Supremo las sanciones impuestas estos días por saltarse el toque de queda adelantado para Castilla y León pueden terminar siendo nulas. Depende de lo que digan los tribunales si ese toque de queda o si la comunidad autónoma podía adelantar ese toque de queda a las 8 o no es de lo que dependerá que esas multas prosperen. Desde el inicio de la pandemia se han impuesto más de 2 millones de multas administrativas en nuestro país por incumplir las restricciones pero una gran parte de ellas están siendo rechazadas por los juzgados. Que se están anulando las sanciones porque no son conforme a la ley. Aseguran los juristas que no hay suficiente cobertura legal para sancionar, por ejemplo, a un ciudadano que esté circulando por la vía pública sea a la hora que sea aunque esté en vigor un toque de queda acogiéndose a la Ley de Seguridad Ciudadana. En este tipo de multas bien es verdad que si no había percibimiento previo pues esas multas eran anulables. Si a usted le dicen que se identifique y no se identifica o si a usted le dicen regresa a su domicilio y no regresa en ese caso sí estaría desobedeciendo una orden directa. Aún así, tras casi un año de pandemia los expertos consideran que será la jurisprudencia que se está creando la que determine qué tipo de sanciones se ajustan a la legislación vigente. Llevar los cribados a las propias empresas es lo que persigue el plan que pondrán en marcha la Junta y la COE en Castilla y León en las próximas semanas. Se ha presentado esta mañana en Burgos pero ¿dónde y cuándo va a comenzar Luis Ángel Rozas? Pues ¿dónde? En el polígono industrial Los Llanos de Zamora y ¿cuándo? A partir del próximo 27 de enero. Ahí comenzará este cribado masivo con test de antígenos que posteriormente se irá extendiendo al resto de polígonos industriales de Castilla y León. El objetivo es poder llegar con esas pruebas al mayor número posible de trabajadores para reducir los contagios y detectar a tiempo a cualquier persona que esté infectada por el coronavirus. Pero este plan además tiene otra serie de medidas la más importante una campaña de información para favorecer las descargas las descargas de la aplicación móvil radar COVID como una buena herramienta para poder realizar esas labores de seguimiento de los contagios. Salud más economía un binomio inseparable y por eso Junta y COE lo utilizan para dar nombre a un plan que acercará los cribados con test masivos de antígenos a las empresas. El 40% en este caso de la gente que vive en Castilla y León está afiliada a la seguridad social. Si somos capaces de hacer los cribados masivos detectamos exactamente a los asintomáticos que realmente son los más peligrosos. Estamos intentando dar instrumentos desde el punto de vista de control epidemiológico en este caso con las empresas los propios trabajadores. Estos cribados se realizarán en grandes empresas polígonos industriales centros logísticos y mercados centrales pero también llegará a las pymes. Se van a hacer testeos en diferentes puntos de cada provincia en los que ahí todos los empresarios pequeños o autónomos van a tener la posibilidad de poder acudir a esas zonas de testeo. Cantar otra vez el radar COVID porque creo que es una herramienta muy potente. La previsión es que los primeros test se realicen en Zamora a partir de la semana que viene para continuar por Soria y Burgos. Este plan podría utilizarse también para el programa de vacunación. Los cribados con antígenos masivos han continuado durante el fin de semana en distintas localidades de la comunidad y este lunes se han seguido extendiendo a los campus. A las 10 ha comenzado en el de Ponferrada dependiente de la Universidad de León. Los estudiantes están en exámenes así que vamos a ver qué respuesta ha tenido. Silvia Nogueiro. Hay preocupación y mucha en la comunidad educativa lo que explicaría las larguísimas con las que hemos visto a lo largo de toda la mañana para asistir a ese cribado masivo que ha organizado la Junta de Castilla y León en el campus del Bierzo. Es el primero, la primera prueba que se realiza a la comunidad universitaria que como decimos ha respondido masivamente a pesar de que estamos en exámenes y muchos de ellos solo vienen al campus para realizar las pruebas. Ha estado presente el rector de la Universidad de León ha dicho que la apuesta sigue siendo por la presencialidad de clases y también de exámenes a la espera de ver cómo avanza la pandemia en nuestro país. El problema es hacérmela es mejor prevenir. No, tampoco he sido tan molesto. ¿Tampoco? No, me la esperaba bastante peor. Hay que hacerla porque es importante yo creo que es una responsabilidad de todos. Está muy bien, está bien la prueba, sí. Ahora hay que procurar hacer todos lo mejor posible, claro. Por supuesto, hay que venir a hacerse el cribado y esta es la forma que tenemos nosotros de hacer que las clases sean más seguras. Y los hospitales acusan la tensión. En Palencia cierran los quirófanos del Hospital Santelmo. La presión asistencial debido al incremento de pacientes COVID ha hecho que la gerencia sanitaria tome esa decisión. Lola Rebolleda. Así es, a partir de mañana cierran los quirófanos de este hospital de la ciudad de la ciudad de Palentina, el Santelmo, únicamente harán intervenciones quirúrgicas urgentes no aplazables en el hospital Río Carrión. En ese otro hospital en el Río Carrión ya se preparan para habilitar una nueva planta con pacientes con coronavirus, por lo que personas ingresadas con otras patologías serán desplazadas aquí a este hospital Santelmo que quieren dejarle limpio, libre de pacientes COVID-19. Aseguran desde la delegación de la Junta ya que la fuerte presión hospitalaria asistencial de personas con coronavirus les están obligando a tomar estas decisiones. El cuarto envío semanal de la vacuna de Pfizer ha sido un 40% menor que la semana pasada. El laboratorio estaba enviando 350.000 dosis pero esta madrugada han llegado únicamente 205.000. Con esta remesa inferior la comunidad tiene esta semana un 35% menos de vacunas de 25.300 dosis algo más de 16.000. A pesar de la reducción la Junta garantiza que continuará con el calendario de vacunación previsto. Pfizer espera suministrar la cantidad inicial el próximo lunes. España sigue encabezando la donación de órganos aunque la pandemia los haya reducido en 2020. Sí que se han realizado más trasplantes en niños. La Organización Nacional de Trasplantes alcanza una cifra histórica. El coronavirus frenó en 2020 la tendencia ascendente de trasplantes que se daba desde 2012. En 2020 registramos una tasa de 37,4 donantes por millón de población una cifra muy superior a la del resto de países de nuestro entorno. En enero y febrero se observó una alta actividad que cayó en picado durante el confinamiento sin embargo a partir de junio el número de trasplantes volvió a niveles similares de 2019. El objetivo de alcanzar los 50 donantes por millón de habitantes y superar los 5.500 trasplantes se habría logrado en 2020 de no ser por la epidemia. Gracias a las más de 1.700 familias que donaron sus órganos se pudieron realizar 4.425 trasplantes. A los 2.700 trasplantes renales se suman 1.034 de hígado 336 de pulmón 278 de corazón 2020 dejó un récord de trasplantes en niños con un total de 197 casi 4.800 pacientes siguen esperando a recibir un órgano una cifra ligeramente inferior al año anterior. Se redujo de forma importante la inclusión de pacientes en lista de espera. Por comunidades Cantabria encabeza el ranking de donaciones mientras que en Castilla y León se redujeron un 25%. En nuestra comunidad la donación de órganos ha descendido un 30% de 115 donaciones en 2019 a 86 el año pasado. Menos órganos y por lo tanto menos trasplantes sobre todo de riñón. Solo se han hecho más intervenciones de corazón. La primera ola también hubo miedo por parte de los receptores miedo a trasplantarse en fin esa fue la que más nos afectó luego pues ha venido esta cuando ya estábamos recuperando unos niveles muy similares a los normales y no nos ha permitido recuperar porque claro el donante que se pierde es irrecuperable ¿no? Terrible accidente hoy en Tordesillas tres camioneros han muerto esta mañana en la carretera les ha atropellado otro camión cuando intentaban sofocar el incendio en uno de los vehículos El incendio de un camión ha provocado este accidente mortal múltiple era las siete y media de la mañana y dos transportistas se paraban a auxiliar al compañero en apuros Por una avería de un camión se han bajado otros dos conductores de camión a auxiliar a este primer camionero y un cuarto camión ha habido un atropello y han fallecido los tres camioneros todavía no conocemos la identidad de los fallecidos solo se sabe que tres de los camiones son de origen español y el otro de origen portugués Al conductor implicado que conducía un camión con matrícula española se le ha tomado declaración y ha dado negativo en el test de alcoholemia Casualmente el trailer incendiado llevaba a este camión de bomberos hacia Melilla Como el primer vehículo estaba incendiado tenemos que estudiar todavía qué tipo de incendio había sido pues se había dañado o había disminuido un poco la visibilidad al conductor que ha atropellado a los tres peatones Un equipo de la Guardia Civil de Reconstrucción de Hacientes de Madrid se ha trasladado a la zona para esclarecer los hechos El sector hostelero de Burgos clama en la calle contra las restricciones Alrededor de 200 profesionales se han concentrado esta mañana a las puertas de la delegación provincial de la Junta coincidiendo con la visita a Burgos del presidente Alfonso Fernández Mañueco Han expresado así su descontento con el cierre del interior de sus locales y con la ausencia de ayudas directas al sector A este respecto aseguran que los 20 millones de euros prometidos por la Junta serán insignificantes para los miles de empresarios que están afectados 20 millones de euros para 17.000 establecimientos en Castilla y León la cuenta es muy sencilla no es que sean suficientes sino simplemente no van a ayudar ni para apagar la luz este mes si no entras no puedes pagar así que esto es así tanta gente en ERTE y tanto por tanto es que es imposible los ingresos ahora míos son 400 euros con 43 años cotizados ¿qué hago yo? y esto es una cadena las empresas distribuidoras de género para los negocios de hostelería han visto también reducida su demanda de trabajo en más de un 40% con respecto a hace un año con las limitaciones de aforo en los bares y en los restaurantes que son sus principales nichos de mercado pues han cambiado sus previsiones de venta para este año siguen siendo de pérdidas almacenes como este deberían ser unir y venir continuo de furgonetas cargadas de bebidas y alimentos pero las restricciones en la hostelería han hecho que la demanda de productos como la cerveza haya caído un 40% y un 50% en el caso de los refrescos la Alhambra la 1925 que es un producto que tenía un crecimiento muy grande pues este año se han vendido 2000 cajas menos la línea de vinos que es la que más más ha sufrido de todas pues entre un 70 y un 80% de caída Así que este tipo de empresas ha tenido que fijarse en otros canales de distribución Alimentación colegios residencias hacemos un poco de todo Pero afirman que trabajan literalmente al día y que más de la mitad de su negocio depende de las visitas que llegan de fuera de la provincia sobre todo en verano En Soria hay 16 semanas fuertes al año la de Semana Santa lo de Navidades las 3 o 4 de Navidades las 8 o 10 semanas de verano y luego las fiestas puntuales que hay en todos los pueblos De 34 empleados este almacén ha pasado a tener solo 14 trabajadores el resto están en ERTE y los empresarios del sector también echan en falta ayudas directas La enseñanza universitaria no es ajena a las nuevas restricciones aunque la Universidad de Valladolid mantiene su apuesta por la presencialidad tanto para clases como para exámenes si se adelanta el horario de cierre de algunos espacios y servicios solo en el campus de Soria unos 800 estudiantes son de fuera de la provincia por eso van a tener que llevar credenciales para justificar sus desplazamientos porque a las 8 tienen que estar en su lugar de residencia Nosotras somos de Aranda de Duro de Burgos y para volver a Soria tenemos que traer la matrícula y el carnet de estudiante Que vengo de Logro yo me voy a ir lejos pues necesito tener un apoyo para comer merendar y todo eso y claro es complicado que se hagan antes pero si hay que hacerlo pues se hace Las bibliotecas donde se recomienda que se acabe la actividad a las 19.30 horas las salas de reprografía y la cafetería del campus que cerrará antes incluso El ministro de Agricultura Luis Planas ha visitado hoy las instalaciones de Mercaolid en Valladolid tras la incorporación de Mercasa a su accionariado Es una visita que estaba prevista para el pasado lunes y que quedó aplazada a consecuencia del temporal Precisamente hoy ha avanzado datos sobre los daños producidos en el campo y las indemnizaciones que ya se están barajando Según las primeras estimaciones las indemnizaciones que se estarían valorando o estarían presupuestándose entre 60 y 80 millones de euros de indemnizaciones como consecuencia de los daños que pudieran producirse Es una primera estimación la he obtenido esta misma mañana viniendo a Valladolid es muy provisional porque no tiene en cuenta aún las declaraciones efectivamente formuladas por agricultores y por ganaderos 770 jóvenes han decidido en el último año trabajar como agricultores o ganaderos en Castilla y León pero no empiezan de cero detrás de su incorporación está algún miembro de su familia El relevo generalmente se produce de padres a hijos porque de otra forma es muy difícil tener el respaldo económico suficiente Moisés colgó los aperos hace un año pensando en alquilar sus tierras porque sus dos hijos trabajaban lejos del campo sin embargo su decisión hizo cambiar de idea a uno de ellos Antes estaba trabajando en Villanubla en el ejército de joven me marché porque igual no me apetecía tanto mucho trabajo pero luego siempre he estado pensando en volver La incorporación de su hijo está revitalizando a este recién jubilado He vuelto a revivir otra vez porque ya los últimos años me estaba quedando un poco apagado entonces ahora estamos renovando todo otra vez otra vez renovando todo pero eso me da alegría a mí eso me inyecta Esa ayuda es fundamental para arrancar porque el dinero de las subvenciones tarda en llegar desde que se tramita Se pasan ahí casi tres años que si no me hubiesen ayudado mis padres hubiese tenido que pedir un crédito porque no podía estar sin alguna máquina Pero el principal legado que el padre cede al hijo es la tierra El 70% de las fincas de los pueblos de regadeo y de secano son propietarios que no viven en el pueblo con lo cual las rentas pues están altísimas tienes que tener algo propio también porque todo de renta pues tienes que ir a armucino para poder vivir En 10 años se jubila el 60% de los agricultores y ganaderos y no hay relevo generacional para todos La Junta busca una alternativa como recuperar los incentivos de traspaso a jóvenes a través de los fondos FEDER Hoy ha comenzado el juicio por el caso Máster que sienta en el banquillo a la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes La exdirigente popular se enfrenta a un presunto delito de falsedad documental por la supuesta falsificación de su trabajo de fin de Máster La Fiscalía pide tres años y tres meses de prisión para ella El juicio ha arrancado con la declaración de Cecilia Rosado que integró el tribunal que supuestamente examinó a Cifuentes Sobre la 1 y 20 de la madrugada un resplandor ha iluminado el cielo en varios puntos de nuestra comunidad también en Galicia y en Portugal A la luz provocada por el paso del bólido celeste le ha acompañado un temblor y un estruendo que se ha podido escuchar en lugares de la comarca del Bierzo aunque aparte de la población no le ha llegado a despertar se estudia si ha podido ser como se piensa un meteorito Que no sabía lo que era Como si fuera cuando truena así como un trueno Un estruendo y dicen que era luminoso ¿Y te asustaste? Sí Nada de nada 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 de nada No me he enterado para nada Yo no Yo me acuesto y no me entero de nada No lo sé No lo he oído no tengo ni idea de verdad No, está bien Hay un poquito de niebla pero lo superaremos Bueno, sí por el clima y todo que se pone así nos pone tristes De momento con la niebla no, cuando levanten no lo sé Seguro que sí Para mí es bueno, no solo este sino mucho No, no lo parece No A estas alturas del día es probable que hayamos oído o escuchado eso de que hoy es el día más triste del año como explicación a la falta de ánimo o motivación con la que nos hemos levantado hoy Ya les decimos desde aquí que lo de Blue Monday tiene poco o más bien nada de científico Es más una curiosidad a la que prestar la atención justa para no autosugestionarnos No estamos para eso ¿Han notado el efecto del denominado Blue Monday o día más triste del año? No, no tengo tiempo ni a pensar así que bien Y lo cierto es que cuanto menos lo pensemos mucho mejor Si algo lo interiorizamos como nuestro como que va a pasar porque es este día y que yo creo que voy a estar muy triste va a cumplirse Nada de días concretos Si nos notamos algo más de caídos puede ser por la situación que estamos viviendo Estamos sosteniendo un vaso desde marzo que claro al principio pesa poco Ahora ese vaso ya nos está pesando bastante La verdad es que llevamos muchos meses ya, sí Sobre todo por eso porque ya son muchos meses Y todavía los que nos quedan Antes de la pandemia como que utilizábamos algunas vías de escape que podía ser salir estar con los amigos deporte viajar ¿Y qué podemos hacer? Estar tranquila para no entrar en una depresión Mantener una rutina de ejercicio una rutina de limpieza Haciendo crucigramas es como me entretengo yo Jugar a los videojuegos hacer deporte Relajación utilizar alguna música en un ambiente relajado Y sobre todo No voy a pensar en lo que podía haber hecho si no estuviésemos confinados sino que puedo hacer ahora No alimentar ese pensamiento negativo ni caer en la trampa del Blue Monday porque la tristeza no entiende de días en el calendario Los Goya se entregarán el 6 de marzo de una manera extremadamente contenida PCR previa para los nominados y los que van a entregar los premios que serán los únicos presentes en la gala Y de antemano la academia desautoriza cualquier tipo de fiesta ¿Tú sabes cuál es el problema en África? Que todos se van Adú es la película favorita con 14 nominaciones le siguen las niñas y aquelarre que han logrado 9 cada una y tampoco es sorpresa Anne entre otras ha logrado la candidatura del burgalés Pérez Sañudo a mejor director novel mejor guión adaptado y la más codiciada a mejor película La última imagen hoy para nuestro cine tendremos que estar muy pendientes de esa gala Les dejamos ahora con los deportes Feliz tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!